hola hola cómo están espero y todos se me encuentren muy bien aquí como pueden ver ya me voy a hacer el diseño ya les dije el videito de cómo yo me retiré las uñas aquí es donde me había retirado las uñas que traía las de mario ahora vamos con unas uñas press on las voy a yo las voy a hacer con acrílico no las voy a pegar con gel estas las voy a hacer con acrílico y ahí estoy midiendo mis tips a ver cuál es el que me queda para empezar a hacer el diseño de el diseño que me voy a hacer pues este aquí como pueden ver ya escogí los tips que me quedan y voy a empezar a limar los por dentro para que tenga mejor adherencia el acrílico y duren más mis uñas como las pueden ver ya están preparadas ya no más este es de limpiarlas bien y ponerles el preparador para empezar a hacer mí como se dice mi set nuevo ahí este estos tips yo se los dejé son sin marca yo se los dejé que lo en un videito que yo los compré en una de mis tiendas locales que tengo por aquí cerca de mí ahí los compré ahí como pueden ver ya le estoy poniendo él el primer también les pongo el primer a los tips y también me lo pongo me pongo el primer en mis uñas yo le pongo por dos capas también perdón este se escuchan mucho ruido hay disculpen lo que pasa que aquí donde estoy está muy caliente y pues tengo mi aire a todo lo que da bueno regresamos al videito ahí ese acrílico yo lo hice es con naturaleza muerta y yo le puse naturaleza muerta le puse este florecitas de hay acetatos creo se llaman y también este le puse un glitter como traslúcido y redicente creo algo así se llama eso bueno todos los materiales cuyo usar aquí yo los hice excepto el un verde como verde neón verde limón o amarillito no sé cómo es ese acrílico también yo lo hice más bien es puro glitter eso es puro glitter que yo este mezcle líder fino con colita de sirena y este unos destellitos de de este holográfico y así ahí sigo con el mismo con los mismos glitter los mismos colores voy a hacer dos uñas las dos uñas van a ser de de este cómo se dice de decoración y las otras dos van a ser este lisas bueno en una voy a hacer un tipo hombre con el verde que les digo y en la otra va a ser de puro cover ahí como pueden ver estas florecitas que les digo que son de acetatos se me hicieron un poquitito gruesas por eso no estaba planando lo más que podía para que quedara lo más plano que se pudiera y ahí como pueden ver ya voy a empezar a preparar mi mano ya estoy limpiando mis uñas para empezar a empezar a ponerme el primer y empezar a ponerme el como se dice el tip como les dije yo lo voy a pegar con acrílico se me hizo más fácil la verdad se me hace más fácil esa técnica y para mí se me hizo muy resistente también o sea que estas uñas yo todavía las traigo y ya tengo dos semanas con ellas y todavía están intactas no se me han levantado ni nada así que yo siento que con el acrílico quedan mucho mejor porque yo me puse otras con él como se va con el gel pero la verdad sí sentí que se me levantaron muy rápido no sé si no me las supe aplicar o qué fue pero a mí se me hizo mucho más fácil con acrílico y aquí como pueden ver les digo ahí estoy poniendo ese cover que ese cover igual es este hecho por mí ese cover yo lo hice y ahí como pueden ver estoy poniendo una perlita lo más este como se dice lo más húmeda que se pueda para que pueda yo este pegar bien el tip y me dé chance de acomodarlo por si se me queda mal o cualquier cosa pero ahí como pueden ver lo poquito que se salió luego luego este se puso duro como les digo aquí donde estoy hoy está está haciendo demasiado calor así que este mi área de donde yo trabajo si está un poco calientita a pesar de que mi aire está todo lo que da pero bueno ahí como pueden ver ahí voy a hacer esta me se me ocurrió ponerle ese acrílico como es un acrílico como verde limón neón algo así pero es como un poquito traslúcido no es muy no está muy pigmentado pues está un poco traslúcido y me gustó como se veía la verdad que a mí me encantó ese diseño así ahí voy a tratar de hacer un tipo no mentira y no es nada más es abajo que le puse ese color como para que se pusiera como agarrar a otro efecto pues y en la otra uña es donde voy a hacer un tipo hombre con él con el color cover y ese verde neón la verdad a mí me encantó el diseño espero a ustedes les guste y pues algo de lo que vean aquí les sirva como les digo a mí se me hizo mucho más fácil ahí como pueden ver se me se me fue un poquito de lado el el tip así que lo volvía lo jale y lo volvía a poner y todavía estaba fresco el acrílico así que pegó muy bien ahí estoy estoy tratando de que no se me salga mucho el acrílico en los laterales en área de cutícula en todos lados estoy tratando que quede bien selladito para que no haya levantamientos pero como les digo yo ya llevo dos semanas con ellas y la verdad que todavía las traigo intactas que ya me quiero cambiar el diseño pero se me hace bien bonito todavía pero yo creo que si ya me las voy a quitar y voy a mostrarles cómo me las quito que va a ser lo mismo yo me les voy a quitar exactamente igual como me quito las de acrílico así que a lo mejor les hago vídeo o si no como les digo pues se quitan igualito que las de acrílico y ahí como pueden ver ya hice el hombre que les dije que hice con el color neón y el color cover que yo hice la verdad me encantaron se me hicieron muy fácil de hacerlas y es el largo del tip me encantó es un largo es como x excel de creo este si son largas pero la verdad que me encantaron es de la otra uña que es así la hice de solo cover la del dedo meñique algo así este la hice el cover porque se la voy a decorar con cristales ahorita van a ver cómo le hago para decorarla con cristales y pues ese va a ser el diseño la verdad que a mí me encantaron esas uñas y como les digo ya este me las quiero cambiar porque ya me quiero hacer otro diseñito diferente a ver cómo me me salen con esas uñas la verdad que me encantó esa esa técnica ahí ya voy a empezar a limar tantito los residuos que se salieron un poquito por el área de cutícula para este terminar de de sellar se podría decir el área de cutícula con la lima lateral es y ya no más limo con él con la lima manual con ese le retiro un poquito el brillo a sobre la superficie del tip y ahorita empiezo con mí y cómo se dice mi esta lima manual a cuadrar nada más cuadro laterales punta y ya es lo que me gustó de esta técnica porque no lleva mucho mucho limado así que nada más es como sellar bien la área de cutícula por cualquier residuo de acrílico que se haya salido y empezó a quitarle el brillo por encima y listo hay disculpen este como les digo eso va a ser todo la verdad que a mí me encantaron es y ahí este le digo que ya no más las cuadro y ya eso va a ser todo la verdad que sí me encantó esa técnica y esa decoración tú puedes decorar tus uñas como quieras y ya después te las pones se me hizo muy fácil muy práctico y muy rápido y muy duraderas como les digo ahí como pueden ver ya estoy este cuadrando laterales punta y ahí como se pueden dar cuenta siempre me salgo de enfoque este ahí le doy otra pasadita con la lima manual y listo ya están listas para el toco pero voy a empezar a decorar mi uña como les dije voy a decorar la uña del dedo minique y la y anular o como se dice el dedo ahí no me acuerdo pero el dedo último de los cuatro dedos voy a son los dedos que voy a decorar ahí voy a poner mi gel de ahí es el gel que uso para mí como se llama cuando juego fue ese gel es como muy grueso así que me gusta y si éste retiene los los cristales ahí nomás estoy poniendo tres cristales grandes y de ahí relleno con unos pequeñitos nada más los laterales de cada de cada cristal arriba y abajo y ya ese va a ser el diseño como les digo ya nomás pongo aceite de cutícula y eso va a ser todo espero les haya gustado este diseñito y si les gusta pues me pueden comentarme o me pueden comentar cómo lo hacen ustedes cómo se les hace más práctico la verdad que a mí se me hizo muy práctico mejor así que el gel como les digo con el gel se me complica un poquito más porque siento que es más fácil que te queden este como grumos abajo o unas bombitas o como se dice y se te puede levantar más fácil no sé por qué pero con el acrílico yo siento que son mucho más resistentes bueno ese va a ser el diseñito ahí se los dejo espero y les guste y aquí si ya llegaron a esta este punto les quiero dar las gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal todas esas personas que me están dando su apoyo muchas 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 gracias y sigan este viendo mis vídeos regalándome un like y las que no se han suscrito las invito a suscribirse que todo es gratis y a que toquen la campanita para las notificaciones de cada vídeo que estoy subiendo ahorita estoy subiendo tres vídeos por semana subo los lunes miércoles y viernes y en toda entre semana subo muchos vídeos short vídeos y a ver si les gusta comenten me déjenme un comentario como este les haya gustado el diseño y si tienen alguna otra idea me la pueden dejar y como si ustedes los ponen diferentes también me pueden dejar su opinión y cómo lo hacen ustedes ahí como pueden ver todo yo estoy tratando de envolver muy bien los encapsular se puede decir los cristales con el top core para que no me jale el pelo cuando me esté peinando bueno ahí ya estoy poniendo mi aceite de cutícula hasta aquí muchísimas gracias a todas que dios me las bendiga y que nos vemos en los vídeos no se les olvide este poner su campanita para que les notifique cada vídeo que yo subo espero les haya gustado hasta luego adiós hasta la próxima hasta el próximo vídeo y